Bueno, te doy la bienvenida una vez más al curso de ética. En esta ocasión vamos a abordar la obra Dios y el Estado, publicado originalmente en 1882 por Mikhail Bakunin, pensador anarquista ruso. En esta ocasión vamos a abordar toda esta problemática y esta crítica por parte de Bakunin a el cristianismo, sobre todo a la figura de Dios dentro del cristianismo, pero también a la función moral, a la reflexión ética que se despliega a partir del cristianismo y sobre todo también a ese Estado que va a funcionar de alguna manera como la figura de Dios o como el soberano. Y a partir de esta figura del cristianismo, de este modo de representación del Estado, a partir de la relación con los individuos, va a criticar también Bakunin de alguna manera el lugar de la libertad y las distintas posiciones políticas, teóricas que se desprenden con respecto al ser humano y su modo de relacionarse consigo mismo y también con los demás individuos. Así que bien, al comienzo del texto vamos a encontrar que hay una mención por parte de Bakunin de los absolutistas jacobinos, los revolucionarios de la escuela de Rousseau y Robespierre y quienes proclaman la teoría amenazadora e inhumana del derecho absoluto del Estado. Algo que va a criticar muy fuerte Bakunin va a ser el hecho de ciertos posicionamientos políticos, teóricos, que le otorgan al Estado un derecho absoluto. Y también, por otra parte, por el lado B, que los absolutistas monárquicos le apoyan a partir de la gracia de Dios. Va a haber a lo largo del texto también un análisis con respecto a el alma en el ser humano, a la relación del ser humano con lo divino, sobre todo con esta figura de Dios y sobre todo también en esta mirada de lo infinito, de la divinidad, del amor al prójimo, cómo se va a ir relacionando este modo de buscar la vida eterna y al mismo tiempo despreciar las relaciones materiales, las relaciones reales del ser humano en el mundo. Así que bien, acá hay en rojo una serie de puntos que sirven como preguntas y guías también para el análisis del texto. Decía así, ¿Por qué los liberales sostienen el culto al Estado en una razón práctica y en una razón teórica? Bien, acá los doctrinarios liberales, y acá tenemos la distinción entre la teoría y la práctica, los doctrinarios liberales van a decir en la parte teórica que parten del principio de la libertad individual. Acá va a haberte una discusión por parte de Bakunin si la libertad individual es anterior a las relaciones sociales o la libertad en el ser humano, es algo a partir de lo cual se puede hablar, estando en sociedad y compartiendo con otros. Por otro lado, también se colocan como adversario de la libertad del Estado estos doctrinarios liberales y que ellos han dicho que el Estado es un mal necesario. Dentro del análisis también de Bakunin vamos a encontrar que el Estado es de alguna manera parte de la historia, un mal necesario que se va gestando pero que inevitablemente en algún momento tiene que desaparecer. Si bien el progreso social ha llevado a la conformación a la constitución de un Estado, este Estado en algún momento tiene que declinarse a partir de la postura de Bakunin, y que la civilización consistió en disminuir sus atributos y derechos. Y también en esto, esta idea que los doctrinarios liberales ponen la libertad individual como anterior a la constitución social y a las relaciones sociales, pero al mismo tiempo también que para erigir un Estado hay que tener una disminución, una cierta recensión de la propia libertad en pos de la constitución de un Estado que organice y que guíe a la sociedad. En la práctica vamos a ver también que los liberales doctrinarios se mostraron partidarios del derecho absoluto del Estado, y se han mostrado no menos fanáticos que los absolutistas monárquicos y los jacobinos. Encuentra Bakunin que hay un culto incondicional al Estado, y acá en este culto incondicional al Estado vamos a encontrar entonces una distinción entre la práctica y la teoría. Prácticamente va a decir Bakunin que es por los intereses de la clase, la clase burguesa sobre todo, que es la que representa estos doctrinarios liberales. Que hay un privilegio de la anarquía, pero esa anarquía que proponen va a representar únicamente a la clase burguesa, no va a representar a los seres humanos en su totalidad. Dejar hacer, dejar pasar, es una de las frases más comunes de esta clase, y de este culto incondicional práctico al Estado, y que las masas queden sometidas a la severa disciplina del Estado. Porque va a decir que esta anarquía y estos intereses tienen que representar a la clase burguesa, y en cuanto las masas de alguna manera se rebelan, o intentan generar una suerte de rebelión con respecto al orden social establecido, o a los intereses de la clase burguesa, esas masas tienen que estar sometidas. Y para eso, dice que la burguesía o la aristocracia, estas minorías, acuden inmediatamente a la disciplina del Estado, a que el Estado intervenga. Entonces, de alguna manera se jactan de que haya un culto incondicional, de que haya una libertad individual, de que el Estado es un mal necesario, de que hay que disminuir los atributos y los derechos, pero al mismo tiempo también, en cuanto las masas se revelan, hay que someterlas, y para eso es necesario que intervenga el Estado. Acá hay una cita de la obra de Bakunin, que dice, cuando la masa de los trabajadores se mueve, los liberales burgueses, más exaltados, se vuelven inmediatamente partidarios, tenaces, de la omnipotencia del Estado. Ahí está clarísimo en esa cita el análisis contextual, histórico, que hace Bakunin con respecto a los posicionamientos. Sí, está bien. Estos liberales doctrinarios hablan del Estado como un mal necesario, de un adversario, pero al mismo tiempo también, cuando las masas, los trabajadores, se revelan frente a los intereses, o afectan a los intereses de la clase burguesa, inmediatamente hay que acudir a la omnipotencia del Estado. De hecho, es toda una discusión actual, ¿no? Todas estas cuestiones entre socialismo y las corrientes liberales que están en bastante alza. Nuevamente, se ve esta discusión con respecto a esto que está mencionando Bakunin, con respecto a lo discursivo en la destrucción del Estado, o la disminución del Estado en la mayor cantidad de facetas posibles, pero al mismo tiempo también ese es el Estado el que cubre muchísimos ámbitos de los intereses que a través de los que se mueven esta clase burguesa. Igualmente, a medida que va avanzando el texto y el análisis de Bakunin, se va comprendiendo más este culto al Estado y esta crítica por parte del materialismo que va haciendo Bakunin. Esto es la parte práctica y la parte teórica. Dice lo siguiente. Son y se llaman liberales porque toman la libertad individual por base y por punto de partida de su teoría. Acá va a venir la crítica fuerte también de Bakunin porque dice que hablan de la libertad individual, que la tienen por base y por punto de partida de su teoría, y que esa libertad individual es anterior a la constitución o conformación de una sociedad e incluso de que haya un Estado. Que la libertad individual no es, según ellos, una creación, un producto histórico de la sociedad, cosa que sí consideraba Bakunin, porque va a decir, ah, bueno, vos sos libre no porque estás aislado o porque estás ajeno a lo que sucede en una comodidad, en una sociedad, en una patria, sino que sos individual, sos un ser individual con tu propia libertad en la medida en que podés compartir con otros, interactuas con otros y podés ejercer, hacer uso, ejercicio de esa libertad. El ser humano va a decir lo siguiente, podemos encontrar al menos dos facetas. La de inmortales infinitos, que son dioses, y esta sería una constitución interior o interiormente dentro del ser humano, y otra que tiene que ver con ser. Seres brutalmente materiales, débiles, imperfectos, limitados. Y esto es lo que se ve de manera exterior. ¿Qué va a hacer con el cristianismo? Va a haber como una fuerte moral a partir de esa inmortalidad, de esa infinitud, de creerse dioses, y esto también tiene que ver con el modo después en el que van a ejercer esa libertad, porque va a decir, bueno, moralmente no van a creer necesitar de nadie, pero en la práctica o materialmente va a haber una relación de explotación con respecto a los otros, porque para que haya, o para que se lleve a cabo esta posibilidad de ser libre, de esta máxima de libertad, en algún punto, gozar de ciertos beneficios, de ciertas costumbres, de ciertos usos materiales, van a requerir inevitablemente del trabajo de otro. Por otro lado, justamente, no seres brutalmente materiales, débiles, imperfectos, limitados, va a tener que ver con la necesidad de la naturaleza, con las necesidades que crea la costumbre de estar arraigado dentro de una cultura, de los límites que establece un lenguaje. Entonces, todo esto también son cuestiones y puntos que hemos visto, sobre todo en Ética para Amador de Sabater, y obviamente va a estar ligado a la cuestión sobre emancipación que plantea Rancière en su texto El Maestro Ignorante, que más adelante la palabra emancipación, o el concepto de emancipación, que viene de la mano de la Ilustración, va a estar fuertemente desarrollado en el texto de Bakunin. Continuamos, entonces, que dice Desarrolle la perspectiva que asume el Anacoreta frente a la vida y la libertad. Bien, acá, con esta cuestión del Anacoreta, vamos a verlo acá con respecto al cristianismo y este desarrollo de la postura cristiana que va a tener Bakunin. Una fuerte crítica al cristianismo, en la medida en que crea todo un sistema moral, cuestión que, por ejemplo, en la genealogía de Nietzsche va de 1888, si no me equivoco, va a criticar muy fuerte, o sea, este texto de 1882, así que es prácticamente ahí contemporáneo, y esa crítica al cristianismo la encontramos, entonces, también en la crítica al Estado y a la sociedad y a la función de sometimiento que va a cumplir el Estado dentro del movimiento social. Por un lado dice, buscar en la soledad la perfección, la virtud, Dios, una ilusión, esta figura de los santos, estas figuras religiosas, esta figura del sacerdote y de los genios, también, en algún punto, y esta sociedad como una fuente de ver a la sociedad como una fuente de corrupción, como impedimento para la plenitud de su ser. Por eso también se habla de libertad, en tanto libertad individual, y una libertad que es anterior a la conformación y constitución de una sociedad, y por tanto, a la constitución o conformación de un Estado dentro de una sociedad. Vivir para el cristianismo y para esta soledad que sería la perfección, la virtud, Dios, la búsqueda del bien, de lo bueno, de lo bello, que no es más que una ilusión para Bakunin, hay que tener en cuenta que a medida que nos relacionamos con otros y además nos sometemos al poder del Estado, estamos corrompiendo esa perfección, estamos arruinando esa virtud, nos estamos alejando de Dios, estamos impidiendo la plenitud de nuestro ser y aniquilando nuestra libertad, limitando nuestro ejercicio de la libertad. Pero para Bakunin la teología es absurda, se trata de una metafísica que es infantil e ingenua al mismo tiempo, que hay una división entre una infinitud superior, que sería la de Dios, una infinitud inferior, la de las almas inmortales, y en tanto damos toda la divinidad, la fuerza, el saber, la omnipotencia a esa figura de Dios, nos estamos quitando nuestra humanidad, nos estamos deshumanizando a nosotros mismos. Por eso aparece muy fuerte acá que dice que para los santos anacoreta del cristianismo, las riquezas materiales deben parecerles un absurdo, sin embargo, va a haber una distinción entre los santos del siglo pasado y los santos modernos, en que esas riquezas materiales van a jugar un papel importante. Para el cristianismo, esa virtud, ese acercamiento a Dios, a lo divino y a la perfección, tiene que ver con una postura eminentemente antisocial. El estado de inocencia o invisibilidad divina es lo contrario a querer civilizarse, humanizarse, pensar, hablar, emanciparse. Por eso dice, bueno, antes los santos del siglo pasado, y este por ejemplo lo encontramos en obras como la de Fyodor Dostoyevsky, por ejemplo, los hermanos Karamazov, el Starter Sosimov, donde ese personaje es un santo retirado, en el cual la gente lo va a ver por estas cuestiones de cierta característica milagrosa, pero cuando fallece tienen el cuerpo por días y se siente ese olor al cuerpo que se está pudriendo. Entonces, con esa descripción literaria, lo que está haciendo Dostoyevsky es mostrar que esa figura que surgía como santo no deja de ser humano. Y a contrario a esta postura del aislamiento, vamos a ver a los santos modernos que requieren o que buscan una comodidad material como necesaria para la salvación del alma. Acá ya cambian porque van a haber una búsqueda y una relación con el materialismo. Y que la comodidad material es un producto del trabajo colectivo de los hombres. Entonces, ahí necesariamente si quieren tener o obtener una comodidad material van a tener que recurrir al trabajo y a la producción del trabajo colectivo de otros hombres. El santo moderno como otros hombres se va a relacionar con otras personas entonces por necesidad. Pero, explica Bakuni que las relaciones por necesidad son relaciones de explotación. Como por ejemplo diría más tarde Michel Foucault en el siglo XX que las relaciones son relaciones de poder. Entonces, esas relaciones del capitalismo, de producción, de materialismo, van a necesitar justamente de un ejercicio del poder de un sujeto sobre otro. En este caso, las relaciones van a ser de explotación y esas relaciones de explotación van a estar reguladas y garantizadas por la figura del Estado. Pensemos, por ejemplo, en los pensadores contractualistas, sobre todo en la figura de Thomas Hobbes de la obra de Leviathan, donde hay una resignación a la totalidad de la libertad por parte de los individuos para darle ese poder al Estado y que el Estado en tanto Leviathan regule y garantice primero la conservación de los individuos y a su mismo tiempo el cuidado de la propiedad privada. Después, bueno, vendrá toda una crítica de Rousseau y de otros pensadores donde van a decir, bueno, al final lo que está planteando Thomas Hobbes es una relación de individuos en una situación de guerra civil, no de hombres primitivos y por eso va a estar todo este texto del Emilio de Contrato Social, etcétera, etcétera, ¿no? De pensar al hombre en Estado primitivo y por qué ese pensamiento del Estado primitivo previo a toda conformación social llevaría en alguna instancia a la creación de la cultura, relacionarse con otros seres humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una discusión también que aparece muy fuerte con respecto y me parece que tiene mucho que ver el posicionamiento de Bakunin con la obra política de Aristóteles donde sostiene que el Estado mejor dicho la conformación de la sociedad es por naturaleza en la medida en que los individuos no son autosuficientes, no pueden autoabastecerse, entonces inevitablemente por naturaleza hay una necesidad de relacionarse con otros y al mismo tiempo en la medida en que se están relacionando pueden ir alcanzando ese ejercicio de la libertad y al mismo tiempo un perfeccionamiento tanto de sí mismo como de de esas relaciones y ya no hay una relación tomada en el sentido de explotación de querer servirme de esos bienes materiales sino mejor dicho de una necesidad recíproca pero que al mismo tiempo va generando una libertad porque es lo que va a permitir no solamente garantizar la vida sino además vivir bien y por tanto tener como fin o como objetivo la felicidad y esta idea de Aristóteles la vamos a ir retomando porque va apareciendo en bastantes ocasiones dentro de lo que es la obra de Bakunin entonces bien el Estado regula y garantiza esas relaciones que son relaciones por necesidad en tanto relaciones de explotación y va a decir que un explotador tiene necesidad de todos materialmente esta frase es genial un explotador tiene necesidad de todos materialmente pero no necesita de nadie moralmente la moralidad de el santo moderno y estos santos anacoretas del cristianismo tienen que ver con una moralidad de una deuda de una dependencia de una culpa con respecto a Dios la divinidad la perfección y esa virtud pero no le interesa relacionarse con otros o tener ser moralmente bueno y calificado en su ejercicio moral a partir de la relación con otros seres humanos no eso no le interesa en todo caso hay un interés de relacionarse bien con otros en tanto no quiero pecar tengo que amar al prójimo pero para garantizar mi acceso al paraíso y no ir al infierno ¿no? entonces un explotador tiene necesidad de todos materialmente no moralmente y esto que resalta Bakunin es que la explotación supone explotados bien dice somos seres libres o determinados se pregunta ¿no? y esta pregunta de somos seres libres o determinados viene en relación con el ser humano inmortal infinito son dioses interiormente y que seamos seres brutalmente materiales débiles imperfectos ilimitados exteriormente determinados y acá también en el texto de Sabater esto de cuando hablamos de programados motivos exteriores las costumbres los hábitos el ejemplo de las termitas con respecto a la libertad que puede ejercer Héctor a la hora de pelear y enfrentarse a Aquiles vemos en Bakunin que habla de determinados por la naturaleza exterior el suelo condiciones materiales que aparecen de la existencia las relaciones políticas religiosas sociales los hábitos las costumbres las leyes los siglos pasados entonces bueno naturalizado por una naturaleza exterior por el suelo por esas condiciones materiales por la política por la religión por lo social por los hábitos las costumbres las leyes por toda la herencia de los siglos pasados pero al mismo tiempo también por esta necesidad de comer de querer abrigarnos de cubrirnos de tener que defendernos de la naturaleza y de tener que defendernos de otros seres humanos entonces hay una necesidad interna y hay una necesidad y una determinación exterior ¿no? entonces lo que va a decir Bakunin es que realmente cuando cree en sentirse alguien cree o siente libertad va a decir en la realidad lo que encontramos en las sociedades va a ser lo siguiente por mil hombres que tomemos uno que quiere va a haber uno solo que quiere y que piense por sí mismo el resto la gran mayoría son masas de ignorantes y hay que entender esto también de masas ignorantes es que no piensan por sí mismo y que están completamente determinados tanto por las necesidades fisiológicas esta mirada de comer abrigarse cubrirse defenderse de la naturaleza y de las relaciones con otros pero al mismo tiempo de la determinación que va a ejercer todo el sistema burocrático estatal y todas estas costumbres y leyes y hábitos sociales dentro de esa de esa masa ¿no? los hoi poloi que tanto habla por ejemplo en filosofía Heráclito ¿no? después a continuación dice bueno explique la perspectiva materialista de la libertad acá nos vamos a adentrar entonces en lo que tiene que ver con la postura propiamente dicha de Bakunin su perspectiva es o materialista o realista y tiene una enumeración realizamos de los siguientes puntos no creer en la inmortalidad del alma cuestión de la que se jacta tanto el cristianismo y que de alguna manera esa moral cristiana está inyectada en el modo de concebir el poder del Estado dentro de una sociedad no creer en la inmortalidad del alma se nace animal feroz y esclavo se humaniza y mansiona progresivamente en sociedad a diferencia pensemos en el punto B a diferencia del posicionamiento de los doctrinarios liberales que consideran que la libertad es anterior y originaria a toda constitución social acá dice no acá se nace animal feroz y esclavo en algún punto si retomamos la teoría de Hobbes del Leviatán decimos bueno ante todo el lobo es un lobo para el hombre esa frase que resumiría de alguna manera todo ese gran texto del Leviatán si bueno lo que por algo en algún punto también considera Bakunin que el estado forma parte de un momento histórico y un mal necesario de la sociedad para organizarla porque va a decir bueno el ser humano se humaniza y emancipa progresivamente en sociedad entonces no estaría mal que en determinado momento histórico en determinado momento de la sociedad haya un estado que regule y garantice ciertas relaciones ahora inevitablemente es como que esa conformación esa constitución del estado tiene que eliminarse y de hecho en esa represión y en ese sometimiento inherente a la conformación del estado exige al ser humano rebelarse frente a ese estado por eso repetimos un anarquista un pensador anarquista ruso estamos hablando y que de hecho repetimos esa mirada anarquista está considerada por los doctrinarios liberales pero solamente en pos de los intereses de su clase no de la masa la sociedad es anterior al pensamiento individual la palabra y su voluntad y acá señalaba lo de Aristóteles porque bueno justamente para que haya un pensamiento individual la palabra el uso de la palabra esta distinción entre foné y logos logos esa palabra griega que también se relaciona con diálogo y la voluntad de querer hacer todo esto tiene que ver con la sociedad y la sociedad es anterior a todo es lo que permite la expresión del pensamiento individual la interacción de la palabra el ejercicio de la voluntad por eso dice la polis es por naturaleza define Aristóteles porque como cada uno no es autosuficiente y ahí ese ejercicio de la palabra de ese logos es lo que nos permite en algún punto instaurar lo que está bien y lo que está mal lo que es justo y lo que es injusto lo que es bueno y lo que es malo a partir de ese diálogo entonces bien hay que ir marcando este una una cuestión del desprendimiento de lo material de lo real con respecto a esta cuestión a esta mirada materialista que se va a desprender del idealismo y de este cristianismo que va a postular estos jacobinos todos estos los absolutistas monárquicos los revolucionarios de la escuela de Rousseau y Robespierre ¿no? toda esta fuerte crítica de Bakunin entonces recién acá él va presentando su posicionamiento así que bien en el sistema de los materialistas encontramos lo siguiente la sociedad crea la libertad de los individuos humanos así que la libertad no es anterior a la sociedad y que la sociedad es la raíz el árbol y la libertad es su fruto la libertad no se debe buscar al principio los libertarios esto que hablábamos recién sino al final de la historia la libertad es el fruto es el final de la historia hay que ir en pos de ella alcanzarla lograrla por parte de un progreso social ¿no? la emancipación es el verdadero el gran objeto el fin supremo de la historia por eso esto es la teoría de Rancière en algún punto que Rancière pone acá habría que discutirlo analizarlo pensarlo ¿no? porque Rancière pone la emancipación al maestro emancipador a diferencia del maestro explicador donde la igualdad está establecida en el principio en el comienzo de capacidades iguales de intelectos iguales y eso es lo que va a considerar ese posicionamiento lo que va a permitir de alguna manera que haya una emancipación en el proceso educativo acá me parece que no está diciendo lo mismo porque la emancipación es el verdadero gran objeto el fin supremo de la historia pero esa emancipación está al final por eso ahí habría que discutir y analizar los posicionamientos de Rancière y de Bakunin en todo caso con respecto a la postura de la emancipación cómo dejo libre a alguien que comprenda estudia analice determinada cuestión o que resuelva determinada cosa sin que tenga tampoco las herramientas con mera voluntad con mero querer se alcanza esa emancipación esa es la pregunta crítica Rancière por eso acá decís bueno tiene que ver con un trabajo en el sentido de una relación progresiva y también al mismo tiempo justamente lo que está criticando es que esa emancipación no es algo que está de buenas a primeras sino que se humaniza y emancipa progresivamente en sociedad no se nace emancipado explique la perspectiva idealista de hecho es como que en ese proceso en ese progreso de relacionarse con otros es que voy dilucidando voy descubriendo mi libertad explique la perspectiva idealista de la libertad bueno acá dice no qué dicen los idealistas con respecto a la libertad acá vamos a hacer un poco más de hincapié en esta idea de de que la libertad no se debe buscar al principio qué dicen los idealistas bueno primero se inmora no en esta cuestión de de los idealistas primero se es inmoral y libre luego uno deviene esclavo no hay moralidad hay mera libertad o sea en esa en esa plenitud de ejercicio de la libertad no hay no hay moralidad y que a medida que uno se somete a las relaciones sociales y se somete al poder del estado uno deviene esclavo por esas relaciones de explotación y esas relaciones de explotación al mismo tiempo también lo que van demostrando es que hay más cantidad de explotados que de explotadores y que en algún punto si las relaciones son relaciones de poder y cada uno puede ejercer su poder y su dominio un sometimiento del otro en realidad es que muchos son explotadores en potencia pero pocos son explotadores reales sino que muchos son explotadores son explotados realmente pero no pueden ejercer su poder de explotador la sociedad lo consideran los idealistas como una decadencia la sociedad implica un sacrificio de los propios intereses la sociedad implica un sacrificio de la libertad rebajar el poder de la libertad esto es lo que consideran los idealistas aquellos que están criticando Bakunin y acá leo una cita que dice la libertad de cada individuo no debe tener otros límites que la de todos los demás individuos entonces es un no una sociedad sino un conjunto un grupo en el cual cada uno tiene su propia libertad que llega a los límites de las libertades de los otros ¿no? y acá frente a esta mirada idealista de la inmoralidad de lo libre de volverse esclavo en sociedad de la sociedad como decadencia y demás aparece una definición materialista realista y colectivista de la libertad donde esta es la mirada propiamente de Bakunin y acá tomé esta cita porque me pareció la más interesante y útil para poder comprender la postura de Bakunin donde dice el hombre no se convierte en hombre y no llega tanto a la conciencia como la realización de su humanidad psicológicamente prácticamente teóricamente más que en la sociedad y solamente por la acción colectiva de la sociedad entera el hombre no se convierte en hombre más que en la sociedad por acción colectiva de la sociedad no se emancipa del yugo de la naturaleza exterior más que por el trabajo colectivo o social lo único que es capaz de transformar la superficie terrestre en una morada favorable a lo desenvolvimiento de la humanidad y sin esa emancipación material no puede haber emancipación intelectual y moral para nadie es decir que es un trabajo en conjunto lograr esa emancipación y es tanto a nivel intelectual como moral y que esto no lo único que es capaz de transformar la superficie terrestre tener una morada favorable para que la humanidad pueda seguir desenvolviéndose esa es la mirada y la definición de Bakunin tan importante el hombre aislado no puede tener conciencia de su libertad la libertad no es un hecho de aislamiento sino una reflexión mutua otra vez encontramos la crítica del santo Anacoreta el hombre aislado no puede tener conciencia de su libertad no es esto del vínculo espiritual con Dios con lo divino etcétera reflexivo la libertad no es un hecho de aislamiento sino de reflexión mutua quien conoce quien reconoce mi humanidad y en los griegos los romanos vemos este ejemplo de la patria por eso también insistía con esta mirada de la postura de Aristóteles porque está ahí de alguna manera implícito en el texto a diferencia de los griegos y los romanos los cristianos dicen que hay una igualdad de todos los hombres ante la ley pero esa igualdad de todos los hombres ante la ley puede ser en el cielo puede ser en una vida futura pero no en la práctica en lo real y concreto de la vida en la tierra por eso también esa crítica a Nietzsche de la genealogía del cristianismo etcétera va por esta vía un cristiano no es un hombre porque no tiene la conciencia de la humanidad y acá dice despreciar la dignidad humana por la grandeza divina me dejo de cuidar me dejo de alguna manera de prestar atención a mí mismo en pos de cuidar lo divino y de anhelar y servir esa grandeza divina la moral divina es la negación absoluta de la moral humana porque en pos de ese dios en pos de esa figura en pos de eso eterno de eso infinito de esa inmortalidad se deja de lado la moral humana no se respeta la dignidad humana en uno mismo y mucho menos entonces se puede respetarla en otro pero al contrario va a decir Bakunin que soy libre o una persona es libre cuando todos los que me rodean son libres yo no puedo considerarme libre si hay personas que están siendo explotadas si hay personas que están siendo esclavizadas si hay personas que no se respetan sus derechos que no pueden ejercer su libertad la libertad de otro no es un límite que niega mi libertad no es mi libertad llega hasta acá hasta cierto límite donde es una frontera que rosa con la libertad del otro sino la condición necesaria y la confirmación de mi libertad en la medida en que los otros pueden ejercer su libertad y pueden hacer uso de esa voluntad de ese querer confirman que yo también puedo ser libre me demuestran a mí que puedo ser libre me revelan que puedo ser libre en cambio en cambio la esclavitud de los hombres pone una barrera mi libertad si ellos están esclavizados si ellos están siendo explotados si ellos están siendo sometidos y limitados y reducidos a una animalidad esa animalidad es la negación de mi humanidad por algo Hegel en este texto de 1809 1807 la fenomenología del espíritu desarrolla esa relación entre el amo y el esclavo ese texto esa obra de la fenomenología del espíritu muestra en esa relación del amo y el esclavo como hay una lucha por el reconocimiento y en el temor a la muerte hay un retraerse y un someterse en ese retraimiento al poder del otro a la explotación del otro Marx después Bakunin por por efecto ahí viene esa problemática o la problemática del análisis de la revolución francesa con respecto a la libertad y la emancipación la que estamos hablando y por eso Ranciach retoma Jacotot y por eso mencionamos a Kant en el primer video del curso de ética y por eso también Hegel y Marx vienen desde su mirada y replanteo teórico aristotélico con como base teórica como fundamento teórico al planteo de Bakunin de este socialismo para entender un poco la lógica del proceso de donde vienen estos pensamientos entonces bien seguimos avanzando ya nos queda un poco un poco más que dice el autor sostiene que el ejercicio de la libertad implica un momento positivo y uno negativo bien con respecto a estos momentos va a decir de eso el desenvolvimiento de la libertad en sociedad donde yo me voy a dar cuenta que soy libre cuando todos los que me rodean son libres y que esta libertad de otro no es un límite que me niega sino que me condiciona a confirmar mi libertad va a decir bueno hay un momento positivo y un momento negativo el momento positivo y social tiene que ver con el goce de las facultades y las potencias humanas para que cada uno por la educación la instrucción científica y la prosperidad material pueda llegar a ese ejercicio de la libertad ese reconocimiento de la libertad entonces lo social potencia lo educativo lo científico lo material lo que solo puede dar el trabajo colectivo material e intelectual lo que uno solo aisladamente no puede llegar lograr momento negativo es una rebelión del individuo contra toda autoridad divina y humana contra el colectivo y lo individual hay una toda autoridad dice Bakunin implica una negación de mi libertad entonces porque si hay una autoridad es porque no somos iguales y en algún punto esta rebelión contra la autoridad es también aniquilar una búsqueda por aniquilar la ficción del amo celeste retomamos por ejemplo esta mirada antes de adentrarnos en esta figura de la autoridad donde justamente entre esta mirada de Dios Padre Todopoderoso es también Dios Padre Todopoderoso Estado Dios Padre Todopoderoso Estado ley y esta mirada de los hermanos Karamazov que buscan asesinar a ese padre o hay un parricidio entonces ¿qué es eso? un derrumbamiento de ese orden social establecido que de alguna manera en este momento negativo vemos que esos valores y esas leyes y esas normas establecidas no generan una vitalidad en el individuo o en el ser humano sino que meramente lo someten lo niegan le quitan divinidad entonces este deseo de matar al padre en Dostoyevsky ¿no? todo lo que representa esa figura del padre bien entonces ¿qué pasa con la autoridad? con ese padre con ese Dios con ese Estado con esa ley dice oficial y tiránica de la sociedad organizada en Estado eso es hay una parte que es el Estado lo oficial lo tiránico que está organizado que está visible que ejerce su poder pero por otro lado hay una autoridad que es no oficial sino que tiene que ver con algo más natural dada por la influencia y la acción de la sociedad sobre sus miembros sobre la costumbre que hablaba Sabater entonces eso también hay que tener en cuenta este ejercicio de la autoridad como se va a dar según Bakunin en dos planos un oficial representado por el Estado visible a partir de sus instituciones cuestión que Michel Foucault va a abordar demasiado bien por decirlo de alguna manera a partir de los hospitales de la cárcel de las escuelas de la fábrica etcétera esa dominación ese ejercicio sobre los cuerpos y después que pasa un ejercicio sobre las conciencias la normalización de la conducta y después una oficial natural ya adquirida por medio de la costumbre entonces eso lo hace más imperceptible leo acá la siguiente cita donde dice bueno la rebelión contra esa influencia natural de la sociedad es mucho más difícil para el individuo que la rebelión contra la sociedad oficialmente organizada contra el Estado aunque a menudo sea tan inevitable como esta última hay que rebelarse frente a lo oficial y lo no oficial frente al Estado y frente a esas influencias y acciones de la sociedad la segunda la no oficial es la más difícil porque es imperceptible casi no es invisible está actuando ahí entonces bueno por eso también lo de la emancipación termina siendo un proceso un progreso algo que tiene que ir dándose en la medida en que comparto con otros porque el otro también es una suerte de reflejo de uno mismo en esas acciones y en eso que que en esa acción hace visible y que yo puedo percibir entonces qué es lo que uno está haciendo mal o qué es lo que a uno le está afectando ahí hago una reflexión ética entonces sobre esos valores morales establecidos la tiranía social entonces vemos acá que dice sin carácter de violencia imperativa no es una orden sino que es una costumbre tiene que ver con un despotismo legalizado y formal hay una acción pero más suave imperceptible pero sin embargo es más poderosa que la misma del Estado la presión de la sociedad sobre el individuo es inmensa la conciencia colectiva está encarnada en las grandes instituciones públicas por eso mencionaba acá la idea de Foucault toda esta normalización de la conducta a partir de la conformación de una familia de ir a la escuela atravesar por todo ese sistema educativo estar ingresado en un sistema fabril de trabajo todo bueno hoy en día con Bill Chulhan también lo vemos por medio de esa conciencia colectiva y esa presión social inmersa bueno Sabatera hablaba de la moda pero también de las redes sociales Bill Chulhan en la sociedad de la transparencia lo vemos muy claro ¿no? y todo esto de alguna manera va modificando el medio ambiente la atmósfera intelectual la moral entonces también ¿no? como por medio de estas instituciones hay seres humanos o individuos que son funcionales a toda esa burocracia y a toda esa esa mecánica a ese encadenamiento de roles y funciones y todo va siendo nosotros incluso como usuarios de las distintas redes sociales somos funcionales a todo esa a toda esa presión a toda esa dominación a toda esa violencia a esa violencia oculta psicológica que de alguna manera no ejerce un poder sobre el cuerpo visible sino que es invisible ¿no? el poder de la sociedad entonces es bienhechor y malhechor porque en una primera etapa es bienhechor en tanto ayuda a desenvolver la ciencia la propiedad material la libertad la igualdad pero es malhechor cuando tiene las tendencias contrarias o sea bien ese poder de la sociedad o ese poder del Estado nos ayuda y nos garantiza a alcanzar determinadas acciones colectivas que de manera individual no podríamos lograr pero al mismo tiempo si eso se desmadra se corrompe si no se controla puede alcanzar tendencias contrarias y también en ese desenvolvimiento de la ciencia de la prosperidad material de la libertad con qué intenciones qué es lo que hay de trasfondo entonces si no son si solamente se inclina para determinado objetivo y no para otros o no hay una pluralidad de voces también tiene esas tendencias contrarias a las que marca acá el poder social por eso marca acá Bakuni también lo siguiente que el Estado es una institución histórica transitoria una forma pasajera de la sociedad tiene que guiar y tiene que regular pero es en determinado momento histórico de la sociedad porque la sociedad va a decir es anterior y sobrevive a cada individuo humano es anterior a la conformación de un Estado la sociedad es como la naturaleza misma de vuelta Aristóteles la polis la conformación de la polis es por naturaleza porque no somos individuos autosuficientes entonces inevitablemente nos vemos en la necesidad de tener que relacionarnos con otros para poder garantizar nuestra vida y además de vivir vivir bien ser felices el Estado es un mal históricamente necesario bien el Estado que nace de la violencia de la rapiña del saqueo de la guerra de la imposición del dominio bueno nace de todo eso va a regular va a guiar bien hasta qué punto mientras sea bien hecho en cuanto es malhechor y tiene tendencias contrarias a ese desenvolvimiento científico material de la libertad y de la igualdad hay que quitarlo por eso tiene que ir haciéndose visible también esta relación entre Dios y el Estado ¿no? que es las dos puntas a las que en alguna medida uno es hijo del otro que ataca de manera tan fuerte Bakunin en su obra entonces bien hay algo en la naturaleza misma del Estado que provoca la rebelión esto que estábamos hablando y leo la siguiente frase de Bakunin que dice bueno la libertad la moralidad y la dignidad del hombre consisten en hacer el bien porque lo conciben lo quieren lo aman esta es la mirada de Bakunin con respecto al ser humano en naturaleza ¿no? por denominarlo de alguna manera la ignorancia va a llevar a cabo una suerte de estancamiento de la humanidad por tanto hay que ir a adquirir esos conocimientos hay que educarse hay que instruirse Bakunin a diferencia de Ranciere no ve mal la instrucción la explicación eso en algún punto nos saca de la ignorancia lo que va a plantear Bakunin es que intencionalidades políticas de clase puede haber en esa instrucción y en esa explicación entonces la ignorancia y ese estancamiento de la humanidad va a estar contraria a la emancipación intelectual a la adquisición del saber a la instrucción al ejercicio ¿no? hay en toda asociación numerosa un principio de moralidad entonces que tiene que ver con esta salida de la ignorancia y la búsqueda de la emancipación intelectual al mismo tiempo también va a decir que el error común y fundamental de los idealistas se busca la base de la moral en el individuo aislado en el individuo aislado no hay moral dice el individuo del idealista es perfectamente inmoral egoísta personificado antisocial infinito inmoral inmortal completo en sí entonces ¿qué moralidad hay ahí? el egoísmo ¿por qué? si sos egoísta personificado antisocial infinito inmortal completo en sí si te considerás que lo que más importa también es la relación con lo divino con esa inmortalidad del alma y hay un desprecio del cuerpo hay un desprecio del humano también en pos de eso divino ¿qué necesidad? ¿cómo no va a haber una mirada de degradación del ser humano a la hora de relacionarse con otros y de conformar una sociedad? el egoísmo absoluto dice es por complacer a Dios y salvar la propia alma y en ese complacer a Dios y salvar al alma tiene que haber un sacrificio del prójimo el egoísmo no disminuido ni destruido sino solo enmascarado en catolicismo el catolicismo como máscara y con mayor fuerza en el protestantismo que se da y habla de la ley moral esto que justamente también nosotros lo vinculamos con Dios con el Estado con la figura del Padre es que la ley no crea las relaciones sino que haya las relaciones se encuentra las relaciones que están establecidas y a partir de esas relaciones que ya están establecidas la ley lo que hace es regular pero no es que la ley moral es anterior a todo la ley moral no es un hecho individual sino social una creación de la sociedad dice Bakuni por tanto insiste nuevamente con estas relaciones de explotación y con la aparición de esta ley moral que tiene que regular esas relaciones de explotación algunos son explotadores en potencia y realidad la gran mayoría solamente son explotadores en potencia amar al prójimo por amor a Dios para complacer al amo soberano entonces bueno te exploto en ese modo de amarte porque en realidad lo que estoy buscando es la complacencia de Dios el reconocimiento de Dios que es el amo y soberano por eso acá está esta frase excelente que dice el amor verdadero no puede existir más que entre iguales en este ejercicio de la libertad Dios en todo caso para emancipar a los hombres tendría que abdicar anularse y desaparecer dejar de lado ese sometimiento de los seres humanos el gobierno no es un placer es un penoso saber no se busca en él la satisfacción sea de la ambición sea de la vanidad sea de la avidez personal sino solo la ocasión de sacrificarse en beneficio de todo el mundo por eso habla de explotación y de gobernar con respecto a la política la o sea gobernar tiene que ver con ese amor verdadero y con que no puede existir más que entre iguales porque gobernar dice Bakunin implica este sacrificarse por el bien de aquellos a quienes se gobierna según la teoría ideal el bien de la masa no puede significar el bienestar terrenal y dicha temporal lo que pasa es que esta cuestión que termina sucediendo que explotar y gobernar sea la misma cosa en el sentido de que gobernar en este sentido sacrificarse por el bien de aquellos a quienes se gobierna termina siendo una imposición una regulación en el sentido de malhechor de lo que se hablaba antes donde con esta mirada ¿no? demasiados goces corporales matan el alma entonces hay una regulación que va a quitar cierto vitalismo y cierto disfrute todas las relaciones van a ser relaciones de explotación y este amor al prójimo es funcional a esa relación de explotación por la complacencia de Dios y va a decir Bakunin finalmente explotar y gobernar son la misma cosa y esta frase para ir cerrando entonces con la lección de hoy la explotación es el cuerpo visible y el gobierno es el alma del régimen burgués la explotación es el cuerpo visible esas relaciones en tanto relaciones de poder y en tanto relaciones de necesidad material y de cubrir nuestras necesidades materiales son relaciones de explotación donde lo vemos en el cuerpo visible en el cuerpo de los trabajadores y el gobierno es el alma del régimen burgués a partir de esa toma de poder y ese ejercicio de gobierno el gobierno va a actuar y va a justificar como alma a la explotación de esos cuerpos por eso mencionábamos lo que dijimos al principio en la en estos vamos acá al principio donde mencionábamos la práctica de los doctrinarios liberales está bien en la teoría aparte en el principio de libertad individual y se colocan como adversario de la libertad del estado ah bien pero eso para cuidar sus propios intereses y para ese movimiento anarquista de su propia clase no para la totalidad de los individuos entonces el verdadero amor que no puede existir más que entre iguales vemos ahí que si bueno esa igualdad es una igualdad de clase para la burguesía no para la totalidad de los seres humanos por eso es un texto bastante interesante en su crítica en el sentido de cómo va desglosando entonces todo de aquello de lo que se jactan los idealistas y en su teoría y lo que terminan haciendo en la práctica tanto desde la postura individual como así también de lo que tiene que ver con las relaciones en el modo en el que conciben las relaciones sociales así que bueno llegamos hasta acá con la clase del día de hoy del curso de ética dios y el estado de 1882 por Mikhail Bakunin este pensador anarquista ruso en un contexto donde ya hay toda una fuerte influencia de la fenomenología del espíritu de Hegel de las teorías de Marx que también están incluidas en el curso sobre ética así que bueno ya a medida que vayamos avanzando también con las distintas lecciones vamos a poder ir analizando también esos otros pensadores y poner en relación también como hicimos en el video de hoy con respecto a Aristóteles Michel Foucault Bunchulhan Hegel Marx Sabater Ranciere etcétera así que bueno nos estaremos viendo en la próxima lección en el video sobre Seneca si no me equivoco y bueno cualquier duda consulta nos estamos comunicando saludos a la próxima lección a la próxima lección lección o impossible les a la próxima lección lo a la próxima lección